Bienvenido al resumen de noticias desde la redacción de Tele13, con las últimas y más importantes informaciones de Chile y el mundo. Lunes 5 de agosto, soy Camilo Calderara y este es el resumen de hoy. Yampani Acosta aseguró la segunda medalla para Chile en los Juegos Olímpicos de París 2024. El deportista de origen cubano ganó sus tres combates este lunes y alcanzó la final de la lucha grecorromana en la categoría 130 kilos. El martes después del mediodía Acosta buscará el oro cuando se enfrenta al representante de Cuba, Mijain López, quien ha ganado los últimos cuatro Juegos Olímpicos en la especialidad. La ministra vocera de gobierno Camila Vallejo respaldó los dichos de su par de trabajo Janet Jara y cuestionó una minuta que circula en el congreso que critica la reforma de pensiones del gobierno de Gabriel Boric con la que se busca llegar a un acuerdo con la oposición. Si bien desde el Ejecutivo dijeron que no era ilegal un documento de este tipo que habría sido elaborado desde el mundo de las AFP, si lo consideraron indebido y una forma de intervenir en el debate. El abogado Aldo Duque bajó su candidatura a alcalde de Santiago luego de reunirse con la directiva de renovación nacional y entregó su respaldo a Mario Desbordes, quien será el único candidato de derecha que compita contra la actual alcaldesa Irasi Hassler en las elecciones de octubre. Duque, que era apoyado por el Partido Social Cristiano, aseguró que la decisión busca que la actual alcaldesa Hassler no se mantenga en el cargo. Dos sujetos desconocidos murieron la mañana de este lunes tras recibir disparos por parte de carabineros que fiscalizaban carreras clandestinas en San Bernardo. Según la versión policial, ambos individuos, que además habrían estado realizando disparos injustificados en la vida pública, intentaron huir y atropellar a los funcionarios que llegaron hasta el lugar. En su visita a Chile, el presidente de Brasil, Lula da Silva, dijo que buscan respetar la soberanía popular en Venezuela en su rol como mediador junto a los presidentes de Colombia y México ante Nicolás Maduro. El respeto de la soberanía popular es lo que nos mueve para defender la transparencia de los resultados, dijo Lula en Chile tras reunirse con el presidente Boric. Con esta información, damos el cierre al resumen de noticias. Recuerda que siempre más en nuestro sitio web t13.cl